hablar con Bonnelli. Sergio. Bueno, todos lo quieren tener. Y claro, por supuesto. Hablamos de Messi, obviamente, pero lo tiene el PSG, el más poderoso desde lo económico hoy por hoy. Bueno, Messi finalmente volvió a jugar después de la pandemia, de haber estado en Rosario junto a su familia, haciendo el protocolo pertinente en el banco de suplentes, la decisión de Pochettino para ponerlo en el segundo tiempo. Ganó fácil el PSG 4 a 0 sobre el Reims, dos goles de Berratti, el segundo con pase de Lionel Messi. Este lo convirtió Sergio Ramos, el defensor que llegó del Real Madrid. Un equipo, claro, plagado de figuras. Danilo Pereira convirtió el cuarto, pero aquí vemos el momento más importante para los argentinos y para los futboleros, los amantes de Lionel Messi. El ingreso a la cancha para darle el pase a Berratti y de esta manera conseguir el tercer gol del partido. Messi reemplazó en el segundo tiempo a Ángel Di María, que fue titular junto a Alejandro Paredes. Buen partido de Messi, claro, ante un equipo que no le pudo hacer mucha fuerza al PSG, pero son minutos que suman importantes para volver a aclimatarse, a ponerse en ritmo de partido de fútbol y de a poquito Messi va a ir recuperando estado porque lo futbolístico, obviamente.